La bandera de Irán hundea en todo el país. A pie o en vehículos y motocicletas, los iraníes festejaron el 43º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. Corando consignas y llevando pancartas, recordaron los lemas de la revolución, es decir, justicia, independencia, orgullo nacional, hermandad, no a la opresión y hegemonía. Enfatizados también por el presidente en su discurso en ocasión de este día. En la política exterior miramos a todos los países de forma equilibrada. Mirar a Occidente había desequilibrado al país. Debemos mirar a todos los países y capacidades en el mundo, especialmente a los vecinos. Pero ponemos nuestras esperanzas en Dios, nuestro pueblo, al este, oeste, norte y sur del país. Y nunca ponemos ninguna esperanza en Viena o Nueva York. El presidente iraní recordó que el régimen Pahlavi fue la manifestación de la dependencia, tiranía, dictadura, sumisión a regímenes dominadores y estuvo involucrado en todo tipo de corrupción y opresión. Y la Revolución Islámica vino para derrocar este régimen corrupto y estableció un sistema justo. Este gobierno ha venido para que no haya corrupción, injusticia, sobornos ni relaciones perjudiciales. Que sepan que con todo el esfuerzo nos enfrentamos a los sobornos y los corruptos y los erradicamos. Ya Irán, como señaló el presidente Raisi, ha dado pasos hacia su independencia política. Todo el mundo la reconoce y ahora es una gran potencia en la región. Enfatizó que ahora se enfocan en la independencia económica, aprovechando las capacidades existentes y la economía de resistencia. Insistió en la integridad nacional y no permitir que las discrepancias perjudiquen la unidad. He venido a decir a todo el mundo que a pesar de las presiones económicas en el país, mis hijos y yo venimos y que todos los hijos de esa patria apoyan a su revolución y al líder, el Eratollah Khamenei. Aunque exista el coronavirus u otros obstáculos, venimos a la marcha del 22 de Bahamán para mostrar nuestro apoyo a la revolución. Si todos estamos unidos y somos fieles a la revolución, ningún poder podrá vencernos. Hacemos un gran esfuerzo para que nuestra revolución, país y pueblo permanezcan firmes y poderosos. Este año, igual que el año pasado, debido a la COVID-19, las marchas en las ciudades que habían declarado la situación roja por la pandemia se realizaron en vehículos y motos. Los desfiles subieron lugar en más de 1.500 ciudades y 30.000 aldeas. Los iraníes aprovechan las marchas del 11 de febrero para mostrar su lealtad a los ideales de la revolución islámica, es decir, libertad, independencia y la república islámica, así como repudiar la conducta injerencista de Estados Unidos y sus aliados de golpear al país persa en las últimas décadas. Salmónica, Chiguis, Ponte Béteram. Quería comentar un poco sobre una manera de darle continuidad a lo de Pablo por este aniversario número 43 de la revolución islámica y después algo que ha pasado aquí en Argentina que siempre es fácil encontrar nexos, que en este caso serían los cascos blancos, los que estuvieron en Siria y los que inventó Argentina para invadir Venezuela. Lo cierto es que en el aniversario número 43 se celebra en la República Islámica de Irán el día 11 de febrero, el 11 de febrero del 79 de alguna manera se consumó ese proceso revolucionario que terminó con la monarquía del Shah Reza Pablevi, una monarquía de una corona que había mantenido un estatus quo a base de sangre, de torturas, que había mantenido sumida a la población de la República Islámica a partir de los intereses occidentales y bajo esas reglas pensó que se podía permanecer tal vez como lo habían hecho las monarquías del Golfo. Es muy interesante hacer un recorrido a través de algunos museos históricos, por ejemplo el Museo de Brat, donde funcionaba la antigua La Zabak, que era el servicio de inteligencia del Shah, donde todavía pueden verse cuáles eran los sistemas de tortura que utilizaban contra los revolucionarios, musulmanes, chiítas, que lógicamente a partir de lo que fue, bueno primero el golpe que le dio el Shah Reza Pablevi a Mossadegh. Recordemos que Mossadegh entre el 51 y el 53 era un presidente que él a pesar de ser chiíta tenía un gobierno laico en la República Islámica de Irán y que de alguna manera había logrado mantener y promover la nacionalización de sus recursos hidrocarburíferos y era justamente lo que el Shah Reza Pablevi con la impronta occidental no quería. Lo que ellos buscaban era la entrega de esos recursos a las compañías internacionales, principalmente y casi más británicas que estadounidenses, esto hay que decirlo, la impronta británica en Irán ha tenido una historia, si se quiere, incluso más cercana que la del propio Estados Unidos, y en ese contexto uno puede ver ciertas similitudes, de qué manera esa dictadura del Shah Reza Pablevi incluso se parecía en algunos casos a métodos de tortura que vivimos en América Latina, y es muy interesante, cuando uno recorre el Museo de Brat se encuentra con métodos de tortura como una cama con elásticos de metales donde se le generaban shock eléctricos a los revolucionarios y las revolucionarias, eso es muy importante, había una cantidad de mujeres que eran parte del núcleo duro de la revolución que también eran sometidas a todo tipo de torturas, y en ese contexto me parece que es importante decir y entender las diferencias que pueden tener un proceso revolucionario como el de la República Islámica de Irán y los que hemos vivido en América Latina. En esta parte del mundo tal vez hemos estado acostumbrados a una revolución al estilo nicaragüense, que de hecho fue muy contemporánea con la revolución islámica, con la revolución cubana, donde el hecho armado era parte del proceso revolucionario. Bueno, en Irán no se tiró ni un tiro, en Irán hubo una revolución de conciencias a partir de una concepción de fe del islam chiita. Y ahí me parece que hace falta hacer un punto y aparte porque desde nuestra concepción occidental a veces es difícil entender esas cosas y solemos tener, si se quiere, una mirada que vincula a las religiones más con el dominio que con la liberación. Y sin embargo, en mis pasos, como vos decís, Chema, yo estuve el 11 de febrero cuando fue el aniversario número 38 y cuando fue el 41. Estuve en dos celebraciones, y bueno, uno tiene la posibilidad de charlar con la gente ahí en la calle, te das cuenta de qué manera el islam chiita tiene una concepción revolucionaria. Y eso fue, de alguna manera, lo que generó de que una revolución de conciencias organizada a partir de una concepción de fe y religiosa hiciera que no hicieran falta tener, si se quiere, una revolución armada. Lo que hacían, por ejemplo, los manifestantes en los días previos a que regresara la Yatola Jomeini, que como ustedes saben, tuvo un exilio muy largo como líder de la revolución islámica. Primero estuvo en Irak, después tuvo que moverse a Francia y en Francia, claro, con todos los reflectores de la prensa, él logró, de alguna manera, hacer pública su voz y su visión política. Y con su llegada se consumó el proceso revolucionario. Bueno, en ese proceso revolucionario, los que estaban en la vanguardia de la revolución entendían que los soldados que defendían a la dictadura del Yat también eran parte del pueblo. Y eso es importante, porque a la hora que los enfrentaban en las calles, y lo hemos visto tal vez también en algún otro país, los hombres y las mujeres les ofrecían flores a los soldados. Y a los soldados no les quedaba otra que tirar las armas, no hacían ningún sentido para ellos, que venían de esas mismas familias, en muchos casos humildes, abrir fuego contra su propia población. Y me parece que en ese sentido, creo que hay una continuidad histórica, sin querer hacer de esto un análisis ni ecuménico, ni religioso, ni mucho menos, pero sí me parece que es interesante hacer una diferenciación entre los países que tienen mayoría chiita y su proceso revolucionario, como Irán, como Yemen, y los países vinculados al Islam sunita, que de alguna manera generan esa dependencia con Occidente, como son básicamente las monarquías del Golfo. Por eso, cuando recién Pablo comentaba, ¿no?, de la importancia del proceso y de los acuerdos que están buscando las conversaciones de Viena para que el gobierno de Raisi vuelva a aquellas condiciones que el gobierno de Donald Trump abandonó unilateralmente cuando fue su gobierno, hay que decir que en las celebraciones que se hicieron y el discurso de Raisi, esta vez entiendo que fue vinculado a temas de pandemia, no fue en la plaza Assadí, sino que fue en la mezquita más grande y más importante que hay en Teherán, dejó en claro una cosa, que el futuro de la República Islámica de Irán, que el futuro de la revolución no depende de las conversaciones de Viena. La historia de los iraníes es la historia del pueblo persa, es una historia con 5.000 años en sus espaldas, aunque lógicamente no siempre esa historia estuvo acompañada por la religión islámica, pero sí fueron un pueblo poderoso, con una cultura muy poderosa, y desde el otro lado tenemos un país que fue creado hace menos de 250 años que le quieren poner condiciones de cómo vivir. Hay que decir, y me parece muy importante, que incluso cuando se dieron los acuerdos del presidente Rouhani para llegar a este acuerdo del G5 más 1, hay un núcleo duro revolucionario que nunca estuvo de acuerdo, porque ellos no estaban de acuerdo en condicionar su programa nuclear ante los designios de los Estados Unidos, que en definitiva encaran la política exterior israelí. Y muchos preferían mantener, si se quiere, una situación de bloqueo económico, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas alianzas con Rusia y con China, con acuerdos muy preferenciales que acaban de firmar a 25 años, con tal de que no hubieran condicionado su programa nuclear. Por eso, en este contexto, hay que decirlo, Irán cada vez más goza de buena salud, me parece que ese gran error que fue el asesinato de Soleimani por parte del gobierno de Donald Trump, que a todas luces fue un acto de guerra, terminó por unir más a los y las iraníes, y vemos la consolidación en estos aniversarios de la revolución, que marcan un destino manifiesto más allá de los acuerdos que puedan llegar con Estados Unidos. En estos tres minutos, me parece interesante también compartir con ustedes algo que ha pasado, que hemos denunciado hace un par de años, pero que el día de ayer, aquí en la República Argentina, ha brotado desde las cloacas de una parte, si se quiere, de nuestro propio gobierno. Se trata de algo que pasó durante el gobierno de Macri, vinculado al resurgimiento de los cascos blancos. Hay que decirlo, los cascos blancos son una creación argentina que fue una fuerza que fue a ayudar en el famoso terremoto de Haití, donde ayudaron mucho. Ahora, la impronta que generaron de ayuda humanitaria, como siempre, como esa estrategia que tienen los narcos, incluso de embarrar todo con su mierda, bueno, una vez que hay algo que tiene prestigio, quieren utilizarlo para fines diferentes. Lo vimos en Siria, con la ayuda que la República Islámica le estuvo dando a Siria desde el inicio de las agresiones contra ese país, con cascos blancos coordinados por los servicios de inteligencia británicos, que simulaban ataques químicos contra la población, incluso en Douma, en un barrio de Damasco, como si vayara al Assad y se hubiera tirado armas químicas a su propia población, y ellos escenificaban situaciones que ellos mismos provocaban y que habían sido entrenados en la vecina Turquía. Esa situación de los cascos blancos que ellos intentaron, como hacen muchas veces, poner su firma a través de un documental de Netflix, que al mismo tiempo ganó un Oscar al mejor documental, se vio reflejado durante el gobierno de Macri. ¿Con qué? Con la imposición y el envío de cascos blancos argentinos en el año 2019, supuestamente para ayudar a los cientos de migrantes que salían desde Venezuela a través de la frontera colombiana con Cúcuta, y que era lo que decían que hacían bueno, que ellos iban a dar una ayuda, a ver si salía gente con ciertas dificultades de salud, y desde aquí hubo muchos que lo denunciamos, no muchos, pero algunos, que lo denunciamos que eso se trataba cuanto menos de una operación de inteligencia. Hoy, lamentablemente, podemos comprobar que eso fue verdad, y que en estos momentos el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, el general Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, es el jefe de las tres fuerzas, la naval, la aeronáutica y la terrestre, fue el encargado de coordinar una invasión armada del ejército argentino contra Venezuela en el año 2019, utilizando como parte de la estrategia el envío de los cascos blancos para tratar de mostrar una supuesta bandera blanca. Ahora nos ponemos a pensar si en esos supuestos hospitales de campaña no existían, en realidad, dentro, soldados argentinos, que tenían todo un plan perfectamente diseñado, donde habían cambiado los nombres de los países, el de Argentina, el de Venezuela, algunos me los anoté porque es muy interesante, a todo el continente sudamericano, en ese proyecto de invasión, a Sudamérica le decían Patagonia Sur, Venezuela era vulcano, Colombia era Ceres, y ellos habían movido, no se sabe hasta qué punto, cada parte de este plan que se dio a la luz había sido efectivo, pero tenían todo un diseño de un plan para atacar por tierra a Venezuela. Los cascos blancos eran parte de un sistema disuasivo para que eso no se note tanto, pero nos hace pensar realmente, si esos que pensábamos que eran médicos, en realidad no eran oficiales del ejército. Esto lo dio a la luz hoy un avesado periodista argentino, que ha hecho importantes investigaciones, que desde la década del 70 ha estado vinculado al mundo del periodismo, pero que por otro lado, hay que decirlo, cobra directamente de la Open Society de George Soros. Por eso abrimos paréntesis sobre esta situación, pero lo interesante para señalar es que aquel general que coordinó la invasión argentina contra Venezuela durante el gobierno de Macri, seguramente acompañado por la movilización de tropas de Bolsonaro en el norte de Brasil, porque coincidía en el mismo momento, hoy fue ascendido al máximo rango por el presidente Alberto Fernández. Entonces, nos vemos ante una disyuntiva de saber si el propio presidente tenía la información de quién estaba ascendiendo al máximo rango de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Y en este contexto, los cascos blancos, una vez más, desprestigiado toda su historia. Gracias. 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 Gracias.